Don Rodrigo, ¿qué lógica tendría que usted quisiera quebrar la caja? Que lo guarde, nadie. Eso sería un costo político impagable, creo que para cualquier persona. Sería un costo político impatriótico y un peso en mi conciencia, que yo no me podría ver en un espejo ni dormir el resto de mi vida. Pero yo le voy a decir una cosa, don Richard, y usted también, amigo Puma. Yo le voy a decir, vea, ¿usted cree que para mí lo fácil no sería no hacer nada? Y dejar las proyecciones del sistema actorial es que la caja se le acaba la plata después de que yo salga el gobierno, al servicio de salud. A 2026 ya la caja no tendría plata. 2026, 2027. Entonces, si yo fuera, como fueron muchos, o como han sido y como son muchos, yo me quedo tranquilo y le digo a llamarte, a llamarte. Usted no haga olas, porque de esta playa nos salimos antes de que se venga el tsunami. Déjalo. Y que le caiga el prox. Bueno, yo podría ver a mí. Yo podría ver a mí. ¿Por qué su énfasis en querer salvarla? ¿Por qué? Porque, perdón, le voy a preguntar algo que tal vez es algo obvio. ¿Por qué su amor a Costa Rica, a su cambio, con respecto a los presidentes anteriores, que usted mismo señala, que no hicieron nada? Yo no sé esa parte, yo no conozco el corazón de ellos, conozco el mío. Yo sé lo que lleva mi corazón sobre mi patria, de la cual estuve alejado por 36 años como un migrante económico. Incluso, a conseguir un trabajo que el lucro ricano que hubiera podido tener. Y gracias a Dios es donde aprendí todas estas cosas. Yo vi la quiebra del sistema de salud turco a mediados de los años 2000 y lo que eso causó. Porque yo vivía ahí como economista jefe del Banco Mundial para Turquía. Y vi lo que sufrió ese pueblo. Y yo no voy a permitir, teniendo el mandato popular, que eso pase en mi patria. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado. y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.